A quienes nos inspiran, nos motivan, nos enseñan, a quienes gozan la vida, a quienes ríen, a quienes sueñan, a todos aquellos hombres que nos acompañan, que nos hacen sonreír y nos contagian de su magia, de su bondad, de su nobleza. Gracias, gracias por inspirarnos y por transformar cada lugar.